¡Moleo no hueones! ¡Aua! Chachos, hoy, como ven ahí en el título, 24 horas con mi cámara, con esta cámara. Es decir, vamos a grabar todo lo que acontece, todo lo que yo hago en el día, ¿sí me entiendes? En estos momentos son las 7 de la mañana, primero de septiembre, gonorrea. Mi mes, ha llegado mi mes. Cumplo el 16 de septiembre, yo no sé cuándo cumpla, yo no sé cuándo suba este video. Este es mi mes. En estos momentos son las 7 de la mañana y yo salí a caminar. Salí a caminar con... ¿Qué es que me voy? ¿Qué es que me voy? ¡Eso es mi amor! Me voy a caminar con mi niño, con mi bebé y píjeme eso, papi. Vea, el río de Medellín, papi. ¿Sabes qué es lo chingas de mi pueblito, hermano? Que hay mucho verde. Papi, si es por donde vea, son lugares verdes. Píjeme esto tan hermoso, papi. Píjeme. Me encanta, me encanta todo lo verde, todo lo que tengo que ver relacionado con la naturaleza, ahí estoy yo. Me tienes que rendir el día porque hoy tengo que hacer muchas cosas con horre... Ahorita me tengo que ir a hacer las trenzas. Así empieza 24 horas con una cámara. ¡Listo! ¡Agua! Tengo que decir algo. Ya estoy mamado. Ya estoy espero muerto, güey. Ya estoy cansado, güey. Yo necesito hacer cardio urgente. Cualquier chica. Esto es fuera de charla. Estoy hablando seriamente. Cualquier chica que me quiera ayudar a hacer cardio está totalmente invitada. La que me pueda... La que sea. La que sea, papi. Yo en este momento no estoy en condiciones de exponerme a escoger porque esto es una necesidad. Necesito hacer cardio urgente. Estoy espero muerto, güey. Estoy espero. ¿Usted también está cansado, cierto? Estamos cansadísimos, mi hermano. Estamos espero muertos, papi. No podemos más. Necesitamos algo como para... Para que nos anime. Una vagina o algo así por el estilo. Porque es que no puedo más. ¿Cierto, mi niño? Y esto es mi perro, mi amor. Y esto es mi perro, mi amor. Y esto es todo cansado. Y esto es mi perro, chiquito. Está todo cansado, mi niño. No me lavan para que usted tiene muchas babas. Mira, 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 mira este perrito, güey. Igualito es el mi hermano. Igualito es el papi. Ay, ay. Uy, vámonos de aquí. ¿Qué? Nada, nada, nada. Es que pillé este canchito, güey. Mira eso. Qué guía esa, güey. Muchachos. Hemos llegado a nuestro destino, güey. Hay que subir más. Pero, papi, yo ya me rindo. La verdad me rindo. Esto es pero mal, güey, güey. Y el ten, ¿pille? Y el ten también está todo cansadito, ¿pille? Esta gonorra ya no le va para subir. Más yo que mi parcero. Pille que ya está muy arriba. Ya está demasiado arriba, ¿pille? Ya le voy a mostrar. Ya, mes, estamos esperando en puta mierda, ¿pille? Pille. Estamos esperando en puta mierda. Oye, son las 10 de la mañana. Salimos a las 7. Va a ser una historia en Instagram porque es primero de septiembre y es mi mes. Es mi mes, es mi mes de mi cumpleaños. Entonces, las niñas van a ver que, ay, qué team. Que estoy caminando, que estoy haciendo deporte. Y aparte estoy con mi perro, que papi, eso a las mujeres les encanta. Es una historia. Al Instagram. Con su mascota. Y ahí tiene miles de corazones asegurados, papi. Esa no falla, es una buena técnica. Sigo que es Yelte, mi hermano. Por fin, por fin. Cae que no, papi. Ha llegado mi mes. Septiembre. Cae que no. En 16 días, exactamente. Cumplo años, güey, papi. Yo me estoy volviendo muy viejo. Yo no estoy aguantando más. En 16 días. 16 de septiembre. Cumplo 23 años. ¿Cierto, mi amor? ¿Cierto? Ay, que esto es un niño. Pues es que me va a dar de cumpleaños, papi. ¿Ah? Digo que me va a dar de cumpleaños mi percocho. ¿Eh? Que está cansado. Sí. Sí. 16 días de cumpleaños. Ay, Jesucristo. Papi, me estoy volviendo muy viejo con orrea. Me estoy volviendo muy viejo. No estoy aguantando. Digo que ahí atrás hay un carro. Esas maricas. Hay un hombre y una mujer. Las maricas como que iban a culear ahí, papi. Y yo le estoy dañando el culeado, pues que la chimba. Como así. Como así. Si este era mi lugar de destino. Yo iba a llegar ahí. Están diciendo ahí como que por fin se fue. Ay, pues que son estas horas de culear. Son las 11 de aquí en culear. Las 11 de la mañana, papi. Pero sí. Ya voy para la casa. Hemos cumplido. Tim. Y vinimos a caminar. Pide que hasta ayer el tren está todo cansado. Sí, cueputas. En la verdad estamos demasiado arriba. Sí, tengo que ir a hacer unas trenzas, muchachos. Listo. Entonces, ¿qué somos los huevones? ¡Aua! Ahora sí que sí. Son aproximadamente, ¿qué? Las 2 de la tarde más o menos. Y me dame el flowcito. ¿Por qué? Porque me vine a tomar unas fotitos. Mi camarógrafo está aquí presente. Lo levanté. Son las 2 de la tarde. Y nada que se levanta, tocó llamarlo. Pero pregunte qué día es hoy. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Domingo a las 2 de la tarde. Eso es una mentalidad de pobre, mi hermano. Eso es una mentalidad de pobre. Como yo tengo mentalidad de rico, rico. Como mi apariencia, estamos aquí camellándola. Listo. El flowcito a las 13 me las va a quitar ahorita. Entonces, por eso, tengo que aprovechar para tomar las fotitos. Listo. Que eso mole es unos huevones. ¡Aua! Yo la verdad, o sea, fuera de charla, fuera de charla. Yo tengo demasiado estilo, huevón. De verdad, yo no entiendo por qué soy soltero. No entiendo por qué soy soltero, güero. Es que mírame, mírame. Ahora, no vas a grabar esto que pronto me caigo y baila. Este es mi trabajo, bro. Ay, güero, ¿qué es esta presión, mi hermano? Niña, ¿muere o no muere? ¿Qué es esta presión, güero, re? Oh, a ver, a ver. Bro, ¿pero dónde se va a tirar? Eh, no, yo no me va a tirar, no. O sea, ¿se va a tirar ahí o acá? Al muro, al muro, al muro. Ok. Oh, allá abajo, qué bueno. Pero con los pies primero, o sea, no vaya a tirar de cabeza. Listo. O de frente. O ponga la nariz. Eso. Eso lo acomoda. Bueno, va. ¿Qué es eso, mole, o no, huevones? ¿Qué es esta mierda, huevones? No, bro, mucho drama para tirarse de forma tan cacorra. Yo me tiraría de mortal. ¡Oh! Ay. Ay, como lo re. Lo sentí, lo sentí. Ahora sí, let's go. ¿Sintió? Pues, lo sentí. No. Sí, la caída. Continuemos. Otra de las tareas del día es, en estos momentos me vine a hacer aquí un piercing. La verdad soy cagado, porque este hijo de puta lo tiene y me metió miedo. Dale, ese, 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 ese. Que no, que eso es muy grueso, que eso duele mucho, que yo no, ¿qué? Que eso molé uno, huevones, me lo voy a hacer. Estamos aquí esperando a ti, ni qué tal. Este piercing es muy doloroso. Yo me lo hice, me acuerdo que iba pasando y ese marica paró. Me dijo, bro, usted tiene esa oreja muy gruesa, vuelve a irrespirar. Ay, no. Ay. Pasó, lo importante fue que pasó, pero doloroso hasta la chinta. Pero eso me compró. O sea, que siempre que uno tiene una porrión o se perfora algo, el segundo día es un infierno. Y el segundo día de este piercing es una conorrea, porque el que los hace, no lo sabe hacer bien. Mentira, bro. Ya me extraqué, ya me extraqué. Suena bien hasta la chima, pero no me va a hacer. Eso duele mucho, Milton. Dale, me claro. Pero la verdad, cuero, no lo hagas, es una mentira que me dijo a mí. Ahí duele mucho. Ahí duele poquito. Sí, sí. Bro, mucho. Pero nosotros somos unos leones, me extraña. ¿Qué es lo que somos, güey? Hice una crucecita. Sí, ¿la ves? Hay una línea horizontal que va hacia la parte más larga de este cartílago. ¿Ok? Y te dice otra en horizontal. No te la puedo tirar tan al borde porque queda muy insegura, de pronto era un redoncito. Esto nos va a quedar justamente como que está acá. Listo. Voy a intentar que quede acá justamente donde dice la línea. ¿Listo? Estamos en melo, estamos en melo. Sí, está en melo. Si cierras los ojos, no lo vele tanto. Si le da por la boca, le da una respiración un poquito larga. Yo te digo cuando mandas a respirar. Por favor, no respires en el sol, no. Ay, con horreda. ¿Ya pasó? Sí, sí. Ay, bien. Sí, sí. 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 Otra parte. Melo, mano. Ya, ya. Pues vamos bien. No, vamos bien. Qué puta. Ay, no. Ay, con horreda. Ya, melo, melo. No, mentísimo. Eso que ofreció. Ah, no, melo. No odió tanto, hombre. Es una chinga. Sí, sí, es que el chino es melo. Derechito y todo. Ah, no, gente. No odió tanto. No odió nada. No hay color Un de chino se metió la llorada Uy, que pesa Pero pues corra, ¿no? Eterno La verdad, la verdad Me han metió cosas mal No, su homel, su homel Su homel Más puntugas Bueno, más gruesas Más gruesas Bueno Más costoso Sí, sí, qué más costoso A mí por qué no me dices eso cuando me lo hiciste Pero por qué hay niveles de niveles, si me entiendo ¿Dolor? No, la verdad, la verdad ¿De 1 a 10? Sinceramente Una explosión de sabores De 1 a 10 le voy a poner un 5 Es que papi, yo soy masoquista Entonces es un punto favor No, pero ese filo es doloroso No, no, yo soy masoquista, güey, a mí me encanta el dolor Entonces le voy a poner un 5, más o menos Sí, oleo, pero suave Qué mareado, ¿me quedé eso moleo o no, güey? Eso quedó costoso, eso quedó costoso No le ha visto la oreja a mí Yo he sido muy bonito, güey, güey Ya hemos llegado a la casa Y en este momento me vamos a quitar las trenzas ¿Por qué? Porque ahorita en la noche Tengo una cita romántica Es mi primera cita romántica en la vida A ver, el flowcito me gusta El flowcito me gustó mucho, papi Me veo caro Me veo estiludo, flowzudo, ¿sí me entiendo? O sea, yo como me la voy a presentar a la que posiblemente es la mujer de mi vida Así, no pega Qué vuelta, güey, yo no quería quitarme las trencitas, güey Porque es que me veo muy chima Pero entonces al menos ya sé ¿Qué? Me las puedo seguir haciendo, papi Ya me voy a seguir Ya me las voy a empezar a hacer, güey, porque ¿Qué? Quico de puta flow O sea, soy caro Me subió el flow, me subió el estilo Aparte, las fotos que me tomé ahorita Todas las mujeres van a quedarse pero mojadas, mojadas Pero es que cuando suba las fotos Todas van a dar corazoncitos, todas van a responder, tío Ay, ay, ay Ey, pero eso es hasta sencillo de quitarlo, bebé Ya, en dos minutos ya En un minuto ya me quité media, media estrenza, bebé Mi primera cita romántica, muchachos ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Será que los defraudos sí o no? ¿O coronamos? Papi, yo soy un león ¿Cómo así? Yo soy Borges Obviamente voy a coronarme ¿Extraña yo? Ay, maríame ¿Qué es lo que somos, fe? Oh, me sacan pantallazos, pues Que es que yo me los conozco Nada de pantallazos Nada de screenshots Que es que yo ya me los conozco a ustedes De verdad, falta esta Falta esta, esta sí que una de chimba Ah, bueno, así quedó el piercing Así quedó el piercing, pillen El de arriba, como lo tenía enconado Me pusieron mejor la que es recta Porque mientras me sana Ustedes ven que Ahí tengo como una bola Estaba más gruesa Antes ya como que se redujo un poco Estaba peor, estaba peor Ya vuelven los crespitos Ya vuelven, ya vuelven Ya vuelven, ya vuelven Ya vuelven los crespitos One moment, one, one moment Ya vuelven los crespitos Ay, gororra, ¿qué es eso? ¿Pero qué? Me veo siludo Me veo flucido también Papi, es que a mí todo me luce Fuera de charla A mí todo me luce, mi hermano Pílleme eso El propio bulto de sal Vea Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué? Me la saca de quitar ¿Me voy a culear así? No, obviamente ahorita me organizo Pero ahorita voy a ir a culear listo No, en serio Como que no ¿Quién es la afortunada? ¿Quién es la afortunada? La de hoy La de hoy, porque por ejemplo ayer Fue otra Pero sí, le voy a dar unos minuticos de placer Nada de pantallas Es que me los conozco Ha llegado el momento de mi primera cita Aquí justo al frente mío está mi chica La vuelta es que hay un problema Hay un pequeño problema El problema es que soy del mejor equipo de Colombia ¿Cómo? El mejor equipo de Colombia El más tan Sol, ¿será que te puedes quitar esa camisa? No, es que si no Esto no va a fluir Sol Esto no va a fluir Esto no va a pasar Sí muchachos Sol Es mi primera cita ¿Listo? Bueno, yo quiero empezar diciendo que Sol Fue la primera que me escribió a mí Ay, ay Muchachos Eso no pasa O sea, eso no 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 pasa O sea, el comentario cero ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde ustedes le traen a este? Es un conflicto ¿Sabes quién creen? ¿Quién escribió a quién? Obviamente solo a mí Yo para eso soy muy bueno, es Dara Ve A mi solo alemón Ya Me voy Mantiene, agarra un mínimo de nada y se la tiro encima Ya, todo mal Ya, todo mal Ya, no quiero la carne No quiero comer Me va a hacer eso Sol Sol, eso todos los días me pasa La pregunta es ¿Quién es Zara? No, no conozco ninguna Zara Si les gustó esta cita Denle like, suscríbase Dejen comentarios ahí Recuerden que mi canal ya está monetizado Si me entiendo Es para que vean todos los videitos